Haciendo cábalas, joking cuando pararás El cartel de No Smoking no va conmigo, suelto palabras Ya conseguí salir de los escombros de un gran templo Pero sigo echándolos de menos y los contemplo Ahora tengo un sueño o eso creo, no lo sé Dejo mi mente en blanco como el humo mirando el café No sé qué hacer, con el boli me siento libre Tampoco creo estar tan mal, pero algo me dice que migre Todos sueñan con mujeres y dinero Y si lo consiguen no recuerdan cuando estaban a cero O eso parece presumiendo Y sin acordarse que ayer todos estaban sin money en el parque En cualquier parte hay alguien que está desanimado Un niño pobre y sin comida mientras otro está siendo mimado Todo se ve mejor cuando se está al otro lado Pero créeme que lo bueno no es tan bueno Ni lo malo es tan malo Todos nos esforzamos, pero vamos No es tan fácil vivir triste, nos despiste que no den su mano Hoy todos van por libre, miran por lo suyo Y después de darlo todo, si lo haces eres tú el capullo Yo no lo entiendo, el mundo se enfrenta O es que siempre ha sido así y no me había dado cuenta Todo cambia según vas creciendo y no hay opciones Porque hagas lo que hagas, siempre existen condiciones Yo hago canciones y si al menos lo aguanto Porque todo se me olvida cuando cojo un micro y canto No es para tanto, dicen todo es muy bonito Pero cambian de opinión cuando cojo un folio y lo vomito Escupo cada frase, por gusto no hay más Te dicen que eres libre pero cuidado por donde vas Si juegas con fuego te quemas, te entrenas más Y ya verás como al final si ganas Demuestra más madurez dar tu mano que las ganas No busco gente tóxica, solo personas sanas Tengo las cosas claras desde una corta edad Y desde que empecé a escribir solo busco decir la verdad Yo nunca miento, quiero ser como el viento Siempre libre por la tierra, no quedarme sin aliento Si me siento frustrado por la sociedad del mundo Cerraré mis ojos y escribiré algo como esto en un segundo Y al despertar mis ojos libres de lágrimas El tintero está vacío pero llenas van las páginas No te imaginas, termino bolígrafos Y pongo los 21 gramos de mi alma en cada párrafo Y al despertar mis ojos libres de lágrimas El tintero está vacío pero llenas van las páginas No te imaginas, termino bolígrafos Y pongo los 21 gramos de mi alma en cada párrafo Suena el despertador, otra mañana más Es la rutina, cada día no quiero salir de las sábanas La monotonía no se encierra y no hay salida Entre barrotes imaginarios viendo como se pasa la vida Yo me imagino una vida de felicidad Y la verdad que si aún queda algo gratis es soñar Deja volar libre tu conciencia y piensa en los demás Y así todos podemos sonreír y olvidar lágrimas No me queda ninguna duda Y es que siempre voy a dar mi mano si alguien requiere mi ayuda Valora las cosas que hacen por ti y agradecelas Y si alguien viene con sus penas tú al menos escúchalas Hay besos que saben a veneno, otros a miel En los primeros me quemo y en los segundo recobro la fe Dame un segundo y mírame a los ojos Aquellos que escupían lágrimas de sangre de un intenso rojo Es porque son el espejo del alma Y es que siempre estuvo en guerra aunque ahora parezca en calma Todo por la vida que es injusta casi siempre Y por culpa de ello sentí un gran vacío dentro de mi vientre Todo por la gente egoísta por naturaleza Y por mucho que me esforcé no me entraba en la cabeza Creía ser yo el loco pero vi que no era cierto Y poco a poco logré convertir mis errores en aciertos Ya abandoné el desierto, por fin despierto Ahora solo pienso en lo que quiero Y es dar conciertos, que la gente escuche lo que digo Porque es verdad que con palabras soy capaz de retratar la realidad Sigo mi camino amigo, no siento los obstáculos Pero siempre hay alguno que te agarra como con tentáculos Hay que seguir pa'lante y respirar tranquilo tío Porque si no nunca lograrás llenar ese vacío Y si no toma un respiro y luego continúa Pero no pares nunca el tiempo, es una línea continua No necesito brújula, me oriento por mi oído Por eso quiero música, para no sentir tanto frío No soy un crío, ya invicto en las batallas Pero nunca ileso, por eso vienen las rayadas Superviviente de esta vida que es tan cruel Pero sigo abriendo gas, pues voy a tope, lleno de fuel Y al despertar mis ojos libres de lágrimas El tintero está vacío, pero llenas van las páginas No te imaginas, termino bolígrafos Y pongo los 21 gramos de mi alma en cada párrafo Y al despertar mis ojos libres de lágrimas El tintero está vacío, pero llenas van las páginas No te imaginas, termino bolígrafos Y pongo los 21 gramos de mi alma en cada párrafo No te imaginas, termino bolígrafos Y pongo los 22 gramos de mi alma en cada párrafo Y peces, termino bolígrafos Y pongo los 22 gramos de mi alma en cada párrafo Gracias.